Estamos con Alan Marini, un joven de 18 años que estudió en el Liceo Militar y fue aceptado con una beca del 95% en Minerva Schools de Estados Unidos. Alan, contanos cómo fue enterarte de esta noticia que es tremenda. Bueno, sinceramente no me lo esperaba porque es una universidad que tiene un porcentaje de aceptación muy chico, de alrededor del 1%, entonces nada, es muy difícil poder verse dentro de ese 1% que entra, ¿no? Me costó mucho poder procesar el hecho de haber entrado, la verdad una locura. ¿Cómo fue aplicar también a la beca? Porque me imagino que con tan bajo el porcentaje de aceptación que debe ser muy difícil la prueba. Sí, sí, totalmente. La prueba consiste en tres etapas. La primera que es como mostrar tu trasfondo, quién sos. La segunda son una serie de retos que ponen a prueba lo que es tu ingenio, tu intelecto, tu creatividad, de todos esos aspectos. Y la tercera son tus logros, ¿verdad? O sea, todo lo que vos has logrado tanto dentro como fuera del salón de clases. Contanos un poco sobre tus logros, que fuiste ganador de las Olimpiadas de Robótica y llegaste a la final de las Olimpiadas de Química y Matemática. Sí, sí, es correcto. Sí, yo en el Liceo Militar, cuando empezó la pandemia, con dos compañeros y el apoyo de un profesor de Física y del jefe de cuerpo del Liceo, empezamos a hacer un respirador, que nada, el respirador nos llevó a participar en la Olimpiada Robótica, perdón, y ganamos por suerte. Ahora tenemos la oportunidad de representar a Uruguay en México en noviembre en la Feria Internacional de Ciencia, que nada, una locura. Sí, también participé en las de Química y Matemática en la final. Es impresionante. Y nada, también estoy en la Selección Nacional de Badminton. Es una enorme promesa para nuestro país en distintas partes del mundo, evidentemente. Sí, sí, eso espero, por lo menos. Sí, otra cosa también de la universidad es que tenemos como un programa de inmersión global que cada semestre lo estudiamos en una ciudad diferente. Si bien las clases se dan en un aula virtual, en una plataforma que se llama Forum, que diseñó la misma universidad, los estudiantes vivimos todos juntos en la residencia y participamos activamente en proyectos dentro de la ciudad y todo eso, que está muy bueno. Y el modo de pruebas y exámenes es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo es? Sí, sí, nada, las evaluaciones no se realizan por medio de exámenes. Más que nada son entregas, proyectos, trabajos y así es como se va evaluando. También las clases se basan en el aprendizaje activo, entonces en lugar de ser simple un recipiente de información y escuchar a un profesor hablando material teórico, lo que se hacen las clases es más que nada práctico y resolución de problemas reales que pueden ser útiles para la vida diaria. ¿No estás en contacto con alguno de tus compañeros que vaya a estar contigo en Minerva? Sí, sí, de hecho estoy en contacto con dos de los tres uruguayos que fueron aceptados antes que mí. En la historia de la universidad antes pasaron tres uruguayos, yo soy el cuarto. También tenemos un grupo de Telegram de todos los de la misma generación que vamos a viajar ahora a San Francisco. Y obviamente el inglés lo tenés que tener súper aceitado. Sí, sí, es un requisito para poder entrar. ¿Cuándo pensás viajar? ¿Cuándo arrancan las clases? Las clases arrancan a principios de septiembre, pero tengo que estar ahí a mediados de agosto más o menos. Aparte para instalarte, conocer un poco, ¿no? Sí, sí, claro, tenemos como un tiempo de guía dentro de la ciudad y cómo funciona todo el ámbito. La beca que vos recibiste por parte de Minerva Schools es del 95%, hay que financiar ese resto del 5% que ya venimos recontra bien, ¿verdad? Sí, sí, comenzamos una campaña de donaciones, una página llamada GoFundMe, que nada, vamos alrededor de 1.300 dólares, que es un montón de plata. También iniciamos una cuenta en Brow, que también va casi 2.000 dólares, una locura. Y hoy de mañana me llamaron de una empresa de transporte, Nobles e Hijos, que nada, se ofrecieron a donarme 1.000 dólares también. ¿Cuánto faltaban para llegar? Bueno, la meta eran 6.000 dólares, ahora con todas estas donaciones falta menos de la mitad, estamos bastante cerca de la meta, sí. Bueno, así que ya saben, si quieren impulsar a este joven de 18 años a que logre esta beca del 95%, que logró que es casi que imposible, básicamente menos del 1% de las personas que aplican a Minerva Schools logran acceder a esta beca, así que tenemos una enorme promesa de Uruguay. Contanos un poco cómo va a ser el plan de estudios y qué te gustaría estudiar en realidad. Bueno, el plan de estudios es, nosotros podemos elegir a partir del segundo año las materias dentro del área que nosotros elijamos. Yo personalmente quiero enfocarme en el área de la Biología y la Química, así que voy a estudiar un grado que se llama Licenciatura en Biología, más o menos, para después poder hacer un doctorado en Medicina y dedicarme a la investigación. Increíble, y aparte también la universidad misma después te consigue trabajo para financiar el resto de los años, ¿verdad? Sí, sí, parte de la ayuda financiera que me dio la universidad es el trabajo que es una gran parte de los ingresos para poder mantenerme a mí, o sea, para yo poder mantenerme dentro de las ciudades, los gastos diarios. Claro. Bueno, Alan, felicitaciones, increíble lo que has logrado, te felicito y por siempre no estar activo con distintos proyectos. Me imagino que esta forma de aprendizaje en Minerva School va a ser increíble y bien adecuada, lo que te gusta hacer a vos. Así que bueno, vamos por ese restante que queda muy, muy, muy poquitito para que logres el 100% y bueno, después nos contás cómo te va. Sí, sí, muchas gracias. Si querés repasate el número de cuenta de Brow para la gente que quiera anotársela ahí y colaborar contigo. Este, no lo tengo ahora. No lo tenés, no. Bueno, lo tienen seguramente en las placas para pasarlo, así que bueno, repasemos ahí el número de cuenta para poder llegar a los 6.000 dólares que se necesitan para que logre el 100% del dinero. Muchísimas gracias y felicitaciones una vez más. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Qué fenómeno, Alan, por favor, qué cerebro, qué divino, qué maravilloso. Maravilloso, sí, o sea, es una cantidad, creo que si juntamos entre todos, es una cantidad razonable, alcanzable. Alcanzable, ahí está.